Pero no solo es la tamaliza, en este día devotos acuden a las iglesias a vestir a su niño. Dios, Abraham Nava, me enlazo. Muy buenas tardes, Yuri, amigos del auditorio de Imagen Televisión. Pues esta tradición de la candelaria que se está realizando en todos los templos católicos del país. Y nos encontramos aquí en un templo justamente de la colonia Jardín Balbuena con Sonia Roque, que es de la familia Roque, que traen el día de hoy 12 niños, Dios. Sonia, muy buenas tardes y díganos por qué tantos niños, Dios. Porque cada uno pertenece a un integrante de la familia. Son de todos los tamaños y de todos los colores. Sí, así es, de todos los tamaños. Y cuéntenos de qué vienen vestidos. Del Señor de la Misericordia, de la Señora de Nuestra Merced. Tengo allá el niño de la salud, de las rosas, de esperanza de vida, de Cristo Rey, de la abundancia. Y por supuesto los dos más grandes son los de usted. Así es, sí, me los han regalado. ¿Qué importante es celebrar esta fiesta para usted? Bueno, yo esta tradición desde mis abuelitos y aparte que era hoy el cumpleaños de mi papá. Que nos comentó que además las cenizas están ahí. Sí, aquí están las tunas de mis papás. Pues muchas gracias, así se lleva a cabo esta celebración. Yuri, nosotros vamos a ver si nos invitan a los tamales más al rato. Y bueno, pues por allá les llevaremos tal vez alguno al estudio. Estamos, mientras tanto, al pendiente. Muchas gracias, Abraham. Seguro no va a faltar quien vista a su niño dios de Harry Styles o de J Balvin y cosas así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!